Kit de flejado para fleje plástico de media pulgada El kit consiste en un carrito portarroyo Rollo de fleje plástico negro de media pulgada Herramienta tensionadora o respiradora Selladora Y un millar de sellos para flejar Visítanos www el surtidor de empaques O marcanos al 83982888 Con este kit ya puedes flejar lo que necesites Es el kit completo El surtidor de empaque